¡Ahí está! Es la matazón. ¿Se llama eso la matazón? ¡Arriba por el lunes! 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 ¡Estoy enviando plata aquí! ¡En seis meses! ¡Nos juegan unos mil millones de dólares! ¿Puedo o vienes? ¡No paga más que saigo! ¡Más falto! ¡Siempre paga más que saigo! ¡Lucho abro por el lleno de las patas!